Y con mucha información desde el departamento de Risaralda, iniciamos un nuevo programa de Magazine Cafetero. Haremos un recorrido por el bello municipio de Mistrató, pero además reiteramos todas las recomendaciones que ustedes caficultores deben seguir en materia de salud para evitar contagiarnos del coronavirus, mucho más en esta época de cosecha. ¡Bienvenidos! Las aves, la naturaleza y el café hacen de Mistrató un municipio único para propios y visitantes. Están muy invitados a conocer este maravilloso municipio. Mistrató es uno de los municipios más grandes de Risaralda. En su territorio rico en diversidad, encontramos parques naturales, hermosas cascadas y los sitios perfectos para el avistamiento de aves y caminatas ecológicas. En Mistrató encontramos también el santuario ecológico Barsinal, la cascada del Sutú con una caída de 80 metros y la ruta del río San Juan. Bueno, el tema de la caficultura de Mistrató es el primer renglón económico del municipio, sector de vital importancia. La caficultura tiene alrededor de 1.600 fincas con café, son aproximadamente 1.280 caficultores. De ahí podemos deducir la importancia que tiene en la parte económica el municipio y en la parte social, dada todos los empleos que genera el sector caficultor al municipio de Mistrató como tal. Hoy podemos decir que Mistrató ha ido avanzando, no solamente en el tema de productividad, sino también en el tema de calidad. Somos un municipio reconocido ya a nivel departamental por la producción que tenemos en cafés de muy buena calidad y sin mucho esfuerzo, como le llamo yo, dado las connotaciones agroambientales que tiene el municipio, que favorecen que tengamos unos cafés, como ya lo decía anteriormente, de muy buena calidad como tal. Entonces, hay que decir que la caficultura Mistrató es económicamente el sector que representa a toda la población mistratense como tal. Y el tema de avistamiento de aves, como ya lo mencionaba, que es bastante importante, tenemos una gran cantidad de especies de características muy bonitas para que estas personas que les gusta tanto el avistamiento, que les gusta el turismo puedan venir a conocer y a deleitarse con sus fotografías. En el casco urbano, pues tenemos un parque como lo vemos al fondo, un parque amplio, bonito, verde, con características de poderse uno sentar a hablar tranquilamente con su familia, con amigos, con extraños, con propios y extraños. Entonces, darles ese granito de arena en el tema económico. En la parte turística, al mistratense. ¿Cómo? Pues visitándonos, viniendo a conocer este municipio y los que ya lo conocen, podrán dar fe de que es un municipio realmente acogedor por cada uno de sus atributos que acá tenemos. Nuestro caficultor de la semana es un joven emprendedor, se trata de Cristian Andrés de los Ríos, quien desde ya está adoptando la recolección con lonas en sus fincas, pero también quien tiene trabajando a las mujeres indígenas del municipio de Mistrató. Bueno, mi vida, yo soy nacido aquí en Mistrató, pues a pesar de que no he sido de niño así de finca, pues mi familia siempre ha tenido finca, entonces hemos crecido en un ambiente muy de esta tierra, muy de las montañas, muy del café, del ganado y de los cultivos. Esta finca la adquirimos hace alrededor de dos años, alrededor de dos años y pues ya sabía un poco del café y con la ayuda y el consejo de mi papá, de mis tíos, que sí son expertos en el ámbito del café y llevan años cultivando y tratando la tierra, pues nos dimos a la tarea de empezar, como se dice, de nuevo, porque pues las cafeteras estaban un poquito descuidadas, les hacía falta pues tratamiento y empezamos. Muchos aconsejaron que no, que tumbara, que sembrara otra cosa, pero como el amor propio y el amor a la tierra y al café me ayudó a seguir y a intentar, a ver qué pasaba. Pues le hicimos una serie de tratamientos entre esos abonos, podas y muchos cuidados que a día de hoy nos empieza a dar muy buenos frutos. Pues se ve la cafetera muy bonita, ahora en la cosecha empezamos a coger café muy bueno, de calidad, de hecho ambientándonos a cafés especiales y también tenemos, tengo pues mi propia marca de café, ya estoy tostando y estoy vendiendo café de mi propia marca, se llama Café Villaluz, estamos en proceso también de registro en Vima y de hacer los protocolos que dicta la ley. El café se ha convertido en una parte de mi vida, en una parte de mi vida y pues veo ahora los frutos y creo que voy a seguir por mucho tiempo más. Con la ayuda del Comité de Cafeteros y los extensionistas de Mistrató, con ellos hemos tenido un apoyo muy bueno en cuanto a consejos, en cuanto a revisión de tierras, a revisión del café y pues hemos seguido muchos consejos de ellos y obviamente nos ha dado buenos frutos. Uno de los últimos consejos o de las últimas ayudas fue de incrementar la recolección por el método de lonas. Pues Fernando me comentó que si quería, yo le dije que sí, listo. Pues como somos caficultores jóvenes y emprendedores, nos gusta ensayar nuevos métodos e intentar a ver qué pasa. Con la lona hemos tenido muy buena, como se dice, nos ha gustado mucho porque hemos optimizado mucho la recolección de café. Se disminuye en gran cantidad la mano de obra porque ahora mismo estamos recolectando solo dos personas. Entonces eso que nos ayuda, que por ejemplo en esta época de pandemia tengamos mayores protocolos de bioseguridad, tengamos menos contacto con demás gente, tengamos más distanciamiento y obviamente estas tierras, por decirlo así, estamos alejados de esta pandemia. El sistema de recolección es muy bueno y es muy óptimo. ¿Por qué? Porque ya no hay mucha necesidad de hacer la recolección del café que se cae al suelo porque se tiene que caer, sino que todo queda en la lona. Todo queda en la lona, entonces hay más cantidad de café recolectado, se optimiza mucho más, la calidad mejora, disminuye uno mucho en mano de obra. Personalmente me ha ido muy bien ahora con la mano de obra femenina y la mano de obra de etnia indígena. Pues aparte que es gente de nuestra misma tierra, me ha gustado mucho, ¿por qué? Porque tienen una recolección de café casi perfecta, o sea, no cogen café verde, son muy cuidadosas y especialmente la mano de obra femenina. Nos gusta mucho porque, pues como estamos ahora enfocados a cuidar mucho la cafetera y cuidar la tierra, pues esa mano de obra nos está ayudando mucho a eso, aparte de la calidad de café óptima y muy buena recolección. Me incliné un poco por el cultivo del maíz gracias a un amigo vecino que, pues también es caficultor y tiene mucha experiencia. Empezamos como socios a cultivar maíz y pues ahora mismo llevamos unos terrenos bastante, pues por así decirlo, grandes y vamos mejorando la calidad de maíz, así como la calidad de siembra y la calidad de todo. Ahora mismo tenemos presupuestado sacar más o menos entre 30 a 40 toneladas de choclo y pues nos ha ido muy bien. También vamos también intercalando cultivos de maíz con cultivos de fríjol y otras plantas, pues obviamente porque nos enfocamos en el cuidado también de los suelos. No solo en producción, sino en cuidar la tierra, que es pues la que nos da los frutos y la que nos ayuda en todo. Amigo caficultor, en Rizaralda iniciamos el plan Unidos por la cosecha cafetera y la vida de caficultores y recolectores. Si necesita mano de obra, asistencia o información sobre el plan cosecha, comuníquese con nosotros al 310-218-5217. 310-218-5217. O con su extensionista de zona. Recuerden que en Rizaralda todas las entidades estamos trabajando por el plan Unidos por la cosecha cafetera y la vida de caficultores y recolectores. Con el apoyo del Comité de Cafeteros de Rizaralda, Gobernación de Rizaralda, Alcaldías Municipales, Ejército Nacional y Policía de Colombia. Juan Sebastián Vélez es un claro ejemplo de los jóvenes emprendedores que tenemos en el departamento de Rizaralda. Él, con su marca de café Tierra Fría, busca impulsar el consumo de café de alta calidad en Mistrato. Con Solidaridad y Nestlé se presentó la oportunidad, también gracias al Grupo Empalme Generacional, con esta convocatoria de estos emprendimientos. Yo postulé la convocatoria y afortunadamente salí elegido dentro de esos tres cupos. Y aquí estamos, pues hemos tratado de ir abonando al proceso. Nos inventamos, junto con un amigo que llama Edison, que representa Café El Bovío, nos inventamos la tostadora artesanal. La idea es que la gente venga a nuestro negocio y conozca todo ese proceso maravilloso del café, que no es simplemente tomarse la taza de café, sino que conozcan cómo se prepara, cómo se tuesta, cuál es ese ritual que hay detrás de una taza de café. Y así darle un valor agregado al producto, pues vamos a poder tener también mayor rentabilidad, porque vamos a presentar un tipo de show, si se le puede llamar de cierta manera, donde la persona va a estar muy familiarizada con todo el tema del café. Entonces, desde esos aspectos yo he tratado de abonar mucho. También he tratado de abonar con empacar mi café, las producciones pequeñas que tengo en la finca, ponerlos en un empaque y ponerle una marca muy artesanal. Pero eso ha dado reconocimiento, eso ha hecho que la marca se esté viendo a nivel municipal. Bueno, y no es solo el café, yo también soy apicultor, tengo mi marca de miel, también tierra fría, entonces yo quiero tener esa marca que me represente todos estos productos que se van a desarrollar en la finca y en cualquier otro entorno de nuestro municipio. Y allí vamos a implementar todo esto. La idea es poder tener esas dos opciones, café, comidas, incluso estamos mirando el tema de cervezas artesanales, nos interesa mucho tener productos que sean transformados, que sean muy de la tierra. Y estamos en eso, con solidaridad y con Slay, con Starbucks, y con el comité de cafeteros, con Aso Jardín. Yo creo que es muy importante resaltar el tema asociativo, el tema asociativo nos abre las puertas para este tipo de convocatorias y para este tipo de procesos. Uno a veces, por aparte, yo creo que es muy difícil aportar o adquirir estos beneficios. El tema asociativo es muy importante y desde todos los ángulos yo creo que nosotros como jóvenes estamos trabajando en eso. El grupo de Empalme Generacional ha sido muy importante en este proceso. Y reitero, el tema asociativo, con los apicultores también estamos en la tarea de formar el tema asociativo, de tener un grupo consolidado, que podamos trabajar unidos y que podamos trabajar en beneficio de este aspecto apícola que también es muy importante. Entonces nosotros podemos aprovechar esto para tener una mejor calidad de café y que eso se representa en tazas, eso se representa en muchas cuestiones. Y además podremos aprovechar la flor del café para la extracción de miel. Entonces va a ser como una sociedad muy bonita, muy natural, que queremos, que yo quiero resaltar, yo quiero resaltar eso, yo quiero resaltar la armonía con la naturaleza, quiero resaltar el respeto por la naturaleza y quiero resaltar también el trabajo asociativo, el trabajo en comunidad. Yo creo que esos son pilares muy importantes y fundamentales para el desarrollo de una comunidad, que en lo último es lo que tenemos que buscar como habitantes de un pueblo, y más de un pueblo tan pequeño y con tantas riquezas como lo es Mistrato. Amigos de Pereira, el Comité de Cafeteros de Risaralda abrió sus puertas en la tienda Risaralda Diversidad de Perfiles en el sector de Condina. Ven y disfruta de un hermoso paisaje y de todos los productos que la tienda tiene para ti. Hamburguesas, perros calientes, chuletas de pollo o de cerdo, nuggets, tortas, postres, jugos y por supuesto un café de alta calidad de Risaralda. Adoptamos todos los protocolos de bioseguridad para que te sientas seguro con nuestra atención. Tienda Risaralda Diversidad de Perfiles. Estamos en el sector de Condina, frente al condominio Bosques de Condina. Encuéntranos también en el Parque La Rebeca de Pereira y en el Bioparque Ucumarí. El Mediverdes es una herramienta que nos permite medir la calidad del café en finca. Así nos lo explica nuestro compañero José Alfredo Jaramillo. Familias caficultoras, hoy les vamos a hablar del Mediverde. El Mediverde es una herramienta que nos permite evaluar la recolección durante la cosecha de nuestro café. Como bien sabemos, la recolección es una práctica clave que nos permite garantizar la calidad de nuestro café. Ya que si tenemos una buena recolección, vamos a garantizar un buen precio, vamos a garantizar una buena taza en nuestras bebidas del café. Y además, permite que esa calidad se vea reflejada en nuestros precios y en la taza. ¿En qué consiste el Mediverde? El Mediverde consiste en evaluar esa recolección que están haciendo nuestros recolectores en el momento de la cosecha. Entonces vamos a mirar, el Mediverde es un recipiente de 600 mililitros y hace aproximadamente 660 gramos de café cereza, como lo podemos observar. Y en este recipiente deben de haber máximo 6 granos de café. Si encontramos más de 6 granos en este recipiente, quiere decir que la recolección se está haciendo mal y debemos de tomar medidas con nuestros trabajadores para que mejoremos esa recolección. Pero si encontramos menos de 6 frutos, por debajo de 6 frutos, quiere decir que la recolección se está haciendo muy bien. Entonces vale la pena que lo miremos y evaluemos la recolección con el Mediverde. Se puede hacer durante el tiempo de recolección dentro del café o inclusive en la tolva. ¿Y cómo es el procedimiento para hacerlo? En la tolva se escogen, se selecciona el café o se le quita la basura, los palos. Luego se llena el recipiente a ras, se basea en una, puede ser en un recipiente o puede ser en una estopa blanca que no haya contraste pues para mirar los frutos verdes y se hace la selección y de acuerdo a la cantidad de frutos verdes, pues ahí se determina la cantidad de ola o la garantía de nuestra recolección. Amigo caficultor, si tiene una duda acerca del Mediverde, comunífese con su extensionista para brindarle más información. Esto es una más agronomía, más productividad, más calidad. En Risaralda, trabajo si hay. Estamos buscando recolectores de café para la cosecha cafetera. Si está interesado, comuníquese al 310-218-5217. 310-218-5217. Recuerden que en Risaralda todas las entidades estamos trabajando por el Plan Unidos por la Cosecha Cafetera y la vida de caficultores y recolectores. Con el apoyo del Comité de Cafeteros de Risaralda, Gobernación de Risaralda, Alcaldías Municipales, Ejército Nacional y Policía de Colombia. El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Roberto Vélez Vallejo, hizo un llamado para que se apoye mucho más a la mujer rural campesina. Además, resaltó la labor que realizan las mujeres en el campo, esto por el Día Internacional de la Mujer Rural. Puede que usted no lo sepa, pero el 30% de los predios cafeteros está en manos de mujeres. Es hora de que el Congreso le haga un gesto a esos 5.8 millones de mujeres rurales. Ampliemos el presupuesto para la mujer a 200 mil millones. Hagámosle a la mujer campesina el honor y el gesto que se merecen para tener autonomía, para ser verdaderas emprendedoras. Pasemos de 2 mil millones a 200 mil millones. El Congreso puede hacerlo y el sector rural está esperando que así sea. Campo le cumplió a Colombia. Colombia le tiene que cumplir al campo. Amigo Caficultor, con la Bolsa de Empleo del Plan Unidos por la Cosecha Cafetera y la Vida de Caficultores y Recolectores de Risaralda, ayudamos a encontrar la mano de obra que necesita para la recolección de su cosecha. Y hacemos una invitación a los cafeteros a que se inscriban para así nosotros poder ofertar las vacantes en nuestras fincas. Amigo Recolector, con la Bolsa de Empleo del Plan Unidos por la Cosecha Cafetera y la Vida de Caficultores y Recolectores, lo ayudamos a ubicarse en una finca para la recolección de la cosecha. Pues con esta convocatoria nos llamaron, nos dan una oportunidad de recoger el café que nos caiga la cosecha de este año. Muy bueno porque es una oportunidad que nos está brindando para recolectar el café y eso. Me parece muy bueno porque estando en este proyecto ya uno llega y lo reciben a uno y puede empezar a trabajar. Recuerden que en Risaralda todas las entidades estamos trabajando por el Plan Unidos por la Cosecha Cafetera y la Vida de Caficultores y Recolectores. Con el apoyo del Comité de Cafeteros de Risaralda, Gobernación de Risaralda, Alcaldías Municipales, Ejército Nacional y Policía de Colombia. A continuación les contamos cómo los caficultores vienen implementando los protocolos de bioseguridad para evitar contagiarse del coronavirus. En Risaralda los caficultores están aplicando el protocolo de bioseguridad de la Federación Nacional de Cafeteros, avalado por el Ministerio de Salud, para reducir el riesgo de contagio del coronavirus. Bueno, mi compromiso con los recolectores es llevando los protocolos que nos han enseñado por el bienestar de mi familia y de todos nosotros y de los caficultores. En nuestra finca cuidamos nuestras familias y los recolectores. Como pueden ver, tenemos la desinfección de las camas y cuarteles como tal, alistamiento de las duchas y los baños para mantener todo desinfectado y mantener todo al día con ellos. También hacemos alistamiento de los baños y las duchas. Tenemos la adecuación en los cuarteles donde está el alimentadero, donde ellos llegan a recibir sus comidas. Tenemos la separación en las mesas tal de dos metros. Igual en la entrada también para el cuartel. En los baños también están los protocolos de seguridad. Tenemos los dispensadores de gel, lavado de pies, o sea, de las botas, cuando llegan los recolectores a la finca, acá al alimentadero, que llegan de los cafetales. Y hemos implementado el protocolo de bioseguridad de la Federación de Cafeteros. Bueno, el protocolo inicia a partir de las cinco y media de la mañana, el día lunes, con la toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial, el lavado de las duchas, de los cuarteles de los trabajadores, la fumigación de todos los vehículos que entran a la finca. Esa es la implementación que tenemos. Los trabajadores deben de tener tapabocas a toda hora, el distanciamiento social de como mínimo metro y medio, dos metros. La implementación de los protocolos en la cocina también es muy importante. A la hora de las comidas, el distanciamiento de dos metros entre los trabajadores. Ese es el protocolo que llevamos en la finca Las Camellas. Los recolectores también se unieron a esta iniciativa para evitar la propagación del virus. Todo cambió, pero los cambios son para bien. Hoy tenemos cosecha asistida con derribadoras y lona y son más eficientes. La preparación de la finca que se ha generado para bien de todos los recolectores que si no nos cuidamos de esta enfermedad, vamos a salir perjudicados todos. Entonces, por eso tenemos que cuidarnos más y estar más pendientes con todos los protocolos de seguridad. Aquí en la finca todos tenemos un proyecto de cuidarnos. Un ejemplo, me cuido yo y cuido a todos mis compañeros de trabajo. En qué sentido, en el mantenimiento de la herramienta, lavarnos las manos constantemente, estar pendientes de cómo vamos a salir con los trabajadores, con los tapabocas, bien organizados, en guantes, cuando estamos haciendo otra labor. De igual forma, tenemos que cuidarnos todos en concreto. Si necesita más información o conocer más sobre el protocolo de bioseguridad, pregúntele a su extensionista de confianza. Recuerde que la salud de todos es asunto de todos. Seguimos con las principales noticias de la caficultura de Risaralda de esta semana en nuestras cápsulas cafeteras. El Comité de Cafeteros de Risaralda, en articulación con la Alcaldía de Pereira, viene realizando en diferentes sectores de la ciudad la Mercatón Campesina, una iniciativa que pretende acercar los productos agrícolas a la ciudadanía, evitando la intermediación. Bueno, con este ejercicio, esta alianza entre la Alcaldía de Pereira, el Comité Departamental de Cafeteros, Federación Nacional de Cafeteros, queremos lograr dos cosas. Comprarle justamente a los campesinos del municipio de Pereira, ir al sitio, ir a las fincas, comprar productos de muy buena calidad, darles asistencia técnica a estos productores para que le den valor agregado a sus productos. Y estos productos, llevarlos a la mesa del consumidor final, a unos precios muy favorables, inclusive con precios por debajo del 50-60% de lo que lo venden hoy en el mercado local. Estamos generando mejor ingreso para el productor y mejor costo para el consumidor final. También con el ejercicio, estamos reactivando la actividad económica de Pereira. Hay un equipo humano atendiendo todos estos mercados campesinos, garantizando productos de muy buena calidad y animando al productor, al campesino de Pereira y a los campesinos para que estén seguros de que hay una entidad, que es este convenio, que le va a comprar esos productos a muy buen precio. Estamos invitando hoy desde el gobierno de la ciudad, en alianza con la Federación de Cafeteros, a este gran mercatón campesino, donde esperamos que todos los ciudadanos pereiranos puedan acceder a productos de muy bajo precio, pero adicionalmente apoyar a nuestros productores en la comercialización de sus productos. Estamos disminuyendo el proceso de intermediación y así lograremos que nuestros productores tengan unos precios justos en la puerta de su fin. En estas mercatones campesinas, el gobierno de la ciudad, con un gran aliado estratégico, como es la Federación de Cafeteros, logra beneficiar a todos nuestros productores del municipio, a los cuales seguimos invitando para que participen y se inscriban en nuestra gran mercatón campesino. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la bella caficultura de Risaralda. Recuerde que puedes seguir estas y muchas más noticias en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Esto fue Magazine Cafetero. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.